Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, reveló que existen unas 654.000 casas abandonadas en todo el país, donde Nuevo León es uno de los estados más afectados. Esta situación acusó al funcionario federal, cedió debido a la mala administración urbana de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Además de la entidad, el funcionario indicó que atraviesan por esta situación Tijuana en Baja California, California, Chihuahua y Tamaulipas, al norte del país. Además de Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco. El principal problema del tema de vivienda abandonada es el tema de la posesión jurídica del inmueble. Entonces hay una buena parte de esos 654.000, que son 200.000, que ya son del Infonavit, que ya por juicios o lo que sea se recuperan por el Infonavit. Más o menos 250.000 están en algún proceso judicial, otros están identificados y no han iniciado proceso judicial. Entonces esto hace que la forma de recuperarlo sea distinta para cada caso. En otro tema sobre el cumplimiento de la localidad del pago al Infonavit, Carlos Martínez Velázquez reveló que en Nuevo León solo el 38% de las empresas inscritas cumplen al 100% con sus obligaciones. A todas se les hace un reconocimiento electrónico y les llega su certificación del programa. Y el programa en que consiste son aquellas empresas que cumplen puntualmente con el pago completo de sus aportaciones y amortizaciones al Infonavit durante los últimos 10 bimestres de manera continua. No cuentan con adeudos mayores al 3% de su emisión bimestral, no cuentan con indicios de evasión, ni auditorías activas, ni quejas abiertas en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Actualmente destacó que hay en el Estado 69.675 empresas que aportan al Infonavit, de las cuales solo 26.680 cuentan con la certificación Empresa de 100 otorgada por la dependencia. Con imágenes de Dronarmenta para Canal 28, Diana Silva.